Confesemos que Cristo es el Señor. Es la fe en Jesús que la Iglesia proclama, confesión de fe delante del mundo. Monseñor Fernando Vasco P. Obispo Castrense en la misa de este domingo, celebrada en la Basílica Menor de San Francisco en La Paz en este segundo domingo de Pascua, invitó a los fieles a abrir las puertas del corazón y reconocer que el Señor está presente y les trae salvación y paz. Jesús, ¿qué comprende nuestra fe? ¿Qué entiende nuestra fe? ¿Qué conoce nuestra fe? Conoce por las llagas de Cristo que sus llagas nos han curado. Al ver y al contemplar adorando a Cristo desgarrado como dice San Pablo a los romanos, La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros pecadores, murió por nosotros. Romanos 5.8 Por eso es importante la presencia de Cristo en nuestra iglesia, en medio de nosotros, con las llagas, mostrándonos y Él es quien tiene la iniciativa y dice, miren, soy yo, para que la gente, los discípulos crean que sus llagas nos han curado. Miren, soy yo, para que la gente, los discípulos crean que sus llagas nos han curado.